Este año lo había vivido, en tu mirada fue mi reo letrido El destino siempre fue de la fuente, y el destino por el rojo de tu mujer Para escondernos debajo de las abanjas, bajo la casa de mi mujer Para escondernos debajo de las abanjas, bajo la casa de mi mujer Y volví a ser 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 de mi mujer ¡Gracias!